hola chicas y chicos como estan bienvenidos a mi canal espero que no se espanten con el desorden propio de la mudanza el día de hoy voy a empacar mi maquillaje y justo quería curiosear con ustedes un poquito intenté pintarme las uñas temprano pero ha sido un desastre un completo desastre así que nada voy a comenzar esto de acá no lo voy a tocar encima tengo una serie de ítems por acá una serie de maquillaje que lo voy a dejar a la mano para poder utilizarlo después pero voy a empezar por el primer cajón que espero que esté bien enfocado esto de acá lo voy a guardar para lo último porque hay cosas acá random que de repente voy a tener que desechar o y o este de donar no sé tengo que revisarlo incluido mis mis anillos mis amados anillos que bueno les voy a mostrar para lo curioso así rando espero poder abrirlo bien acá están todos mis anillos random algunos algunos pero la mayoría son de fantasía este me encanta y este me lo voy a poner un lazo oh ya creo que alguien subió de peso si porque este me quedaba bien acá pero bueno vamos a ponerlo acá aquí ahí oh si tiene razón justo mi mamá me había dicho que había estado subiendo de peso pero bueno porque no es lo que nos interesa voy a envolver todo y lo voy a colocar acá empacado ya listo como para sacarlo y y luego este colocar lo que voy a hacer es utilizar esto créanme que está cochino por el polvo que estaba ahí y el esto es algo que el paper vamos a sacarlo que esto lo di en un video de un hundú como empacaba las cosas de hecho tengo una caja abajo y después ya les voy a mostrar como quedó lo que voy a hacer es sacar un poco de este papel de este plástico mejor dicho para envolver y y vamos a ver vamos a poner aquí quedarte ahí un ratito y luego lo que recomiendan es simplemente irlos colocando de forma random es lo que voy a hacer voy a envolverlos en grupos la verdad es que no los voy a categorizar los voy a poner los voy a guardar ahí y irlos todos envolviendo eso es lo que voy a hacer voy a envolviendo en pequeños grupos para que no se maltrate ahora recomiendan también de que puede ser puede ser que lo puedes envolver en tela yo elegí esta vez este tipo de de paquetitos por decirlo así para que no se maltrate mucho y lleguen bien y ahora lo recomendable es que lo metan en una lata o en una caja yo lo que voy a hacer es coger una lata que estaba ahí o una cajita pequeña y colocarlo ahorita voy a terminar de empatar todo y regreso con ustedes bueno ehm yo tengo acá todo envuelto estos y también esto sí creo que lo voy a meter en un lo voy a envolver en el work paper estos 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 creo que los voy a dejar a solita para usarlos dentro de la semana que me queda de mercado central y prácticamente no se salió pero bueno voy a dejar acá por acá para usarlos dentro de lo que queda de la semana y van a ser mis esenciales ok voy a envolver todos y por acá tengo un poco más de maquillaje que dejé voy a envolverlo junto a lo que pertenece al área que pertenece que hay una brochita y ya está ahora en esta área están todos los ítems todo el maquillaje de rostro que voy a empacar estos de acá son este cosas que quedaron de luego la limpieza que hice voy a dejarles el link en la cajilla de información de todo el proceso de cómo es que deseché que no deseché lo hice muy rápido la verdad porque no tenía o no tengo mucho tiempo así que lo que voy a hacer para no no tener este no desperdiciar espacio voy a utilizar estos dos esto lo voy a tratar de poner en algún lugar y por acá y por acá y envolverlo y este que tiene la misma medida que el otro voy a ponerlo por acá voy a ponerlo encima y de esa manera voy a tratar de simplificar los espacios cualquier espacio que puedan encontrar cuando tienen que almacenar, mudarse o algo es preciso estos de acá por ejemplo que son correctores los voy a poner acá para que estén ahí bien acomodaditos y esto de acá que dicho sea de paso estos disopos estas cajitas disopos sirven a veces también para organizar para aquellas chicas o chicos que no que no compren estos organizadores de de rey que son para colores me parece pero igual yo lo digamos que lo adapté para que sea un repositorio igual acá tengo paletas y esta es súper súper importante que no se me malogren perdón por el ruido y voy a este a envolverlas muy muy bien en el wallpaper el papel plástico pero si tienen el papel burbuja que es el mejor para poder envolver cosas de vidrio háganlo si no tienen papel periódico o alguna tela que tengan porque estos suelen dañarse mucho más rápido así estoy tratando de envolver todo y voy a culminar con esta última parte que no tengo donde ponerlo así que voy a envolverlo y les muestro bueno chicos ya está todo envuelto luego al finalizar el video les voy a mostrar cómo es que envolví todo el maquillaje en una cajita pero ya terminé esta sección voy a pasar a la siguiente que es la sección de hoy creo que esto lo voy a poner así hay un montón de lápices la verdad es que voy a escogerlos en detalle después ahorita si no el video se va a hacer demasiado largo para identificar qué cosas están caducas y qué cosas aún puedo utilizar bueno chicas ya terminé de organizar esta parte con los con los ítems que voy a llevarme que es esto el resto ya lo boté así que hasta ahí no más por ahí voy a regalar estas dos sombritas me parece que mi amiga maurin las va a utilizar mejor que yo porque son sombras que ella suele utilizar medias neutrales así que se las he separado para ver si le gustan porque ella así es súper ¿cómo se dice? minimalista tiene solamente su base su sombra y lo que usa que le sirve no es como yo que tengo un montón de cosas y según lo que veo voy agarrando pero igual me parece que al momento que llegue de hecho voy a hacer un declutter allá porque por ahí entre la premura y todo por ahí se me ha escapado algún ítem que no lo he visto bien pero bueno no les recomiendo eso recomiendo que lo hagan con tiempo porque se terminan llevando cosas que no son necesarias y después igual las van a terminar dando así que nada vamos a cerrar acá y bueno este es el último ítem y esto va a ser para el siguiente video los voy a dejar en la casilla de información que va a ser el declutter declutter no el video de cómo embalo mis labiales pero antes de eso voy a hacerles swatches para que ustedes más o menos curiosen algunos colores la verdad es que tengo marcas bien pasadas es decir colecciones pasadas por ejemplo de jeffrey de pop feel que es una marca de aliexpress algunos clones originales de natura de level y estos ya pasaron por limpieza es decir ya pasaron por declutter y son los que están aptos por decirlo así están buenos pero igual voy a hacer limpieza de repente en este video van a ver más labiales porque porque me acabo de acordar que he dejado mi canastita de maquillaje al costado así que probablemente los ponga acá y comparta con ustedes sus swatches de lo contrario hasta acá se queda y les dejo el link en la cajita de información del video del declutter del video de swatches y cómo embalé estos labiales que va a estar en el siguiente video espero poderlo hacerlo en el día para que ustedes puedan verlo y nada sin más ni más me despido ya este de repente en el último video venga cómo lo empaque porque ahorita no me alcanza el tiempo tengo que seguir tengo que ir a trabajar y hacer mis cosas y nada les mando un besote gigante nos vemos en el próximo video redes sociales las dejo en la casilla de información chao